¿Qué es el sínodo? Dependiendo del tema que se quiera abordar. Un símil al sínodo podría ser una reunión como de planeación estratégica, si lo quisiéramos poner así de manera más coloquial, como de planeación estratégica de una institución o una empresa que quiere abordar una temática particular. Y en este caso, la Iglesia aborda diferentes problemáticas que está enfrentando el mundo y en donde la Iglesia tiene que saber de qué forma abordarlos. Eso es un sínodo, una reunión de... Y viendo un poco más lejos, esta institución del sínodo surge, nace de nuevo como institución del Concilio Vaticano II. Pablo VI es quien constituye esta nueva forma de abordar los temas de la Iglesia. Sin embargo, no es algo tan nuevo, independientemente de que es reciente en términos del tiempo que tiene la Iglesia en este mundo, o de existencia, porque los primeros apóstoles definían los grandes temas reuniéndose todos con Pedro, y por eso en un sínodo siempre debe estar el Papa. Se dice que es con Petrum, es et sub Petrum, que es con Pedro y bajo Pedro. Entonces, las reuniones y los grandes temas que aborda la Iglesia siempre está presente el Papa en este tema del sínodo, como lo hicieron los apóstoles en sus orígenes. De alguna forma, esa institución deja de ser una forma de gestionar en la Iglesia y desde el Concilio Vaticano II vuelve a surgir. Y este Papa, el Papa Francisco, le ha metido alguna nueva dinámica al sínodo. El Papa Francisco está muy preocupado de cómo acercarse a las nuevas realidades. Desde el mismo Concilio Vaticano II hay un proceso de la Iglesia de acercarse a la realidad social. La Iglesia siente que ha habido un alejamiento de la sociedad. Y justo el Concilio Vaticano II trata de acercarse. Este es el sínodo, justamente esta institución de la que hablábamos, que ayuda a entender mejor la realidad, que la realidad provoca, de alguna forma, en la Iglesia una reflexión más a fondo de estas realidades. Y en este año en particular se aborda el tema del sínodo de los jóvenes. Hay una realidad, sin duda, muy evidente de que hay un alejamiento de la juventud en general a muchas cosas, digamos, de lo que se vivía antes, pero en particular un alejamiento de la Iglesia. Y yo creo que por eso la Iglesia y el Papa Francisco hace un llamado a través del sínodo para reflexionar sobre la juventud. El Papa Francisco, además, efectivamente no se prepara en un día el sínodo, sobre todo en esta nueva etapa, en donde el Papa Francisco incorpora, digamos, un nuevo método en el sínodo, que independientemente de una reunión de obispos en un momento determinado para hablar sobre ciertos temas, el Papa quiere incorporar visiones mucho más amplias. La Iglesia tiene una presencia en todo el mundo. Y por lo mismo, a veces, cuando se hacen reuniones muy particulares en un sínodo, se puede perder la riqueza de la diversidad y la realidad. Ahorita te voy a poner un ejemplo, pero en este proceso, me hablabas de preparación del sínodo, el Papa incorpora, desde un año antes, una preparación que comienza con un cuestionario que lanza a las diócesis, o sea, a cada una de las arquidiócesis o las diócesis de los diferentes lugares del mundo, donde tiene presencia la Iglesia, se lanza un cuestionario, una serie de preguntas que la Iglesia lanza sobre, oye, cómo está, en este caso particular del sínodo de los jóvenes, cómo está la realidad de los jóvenes, la problemática, el contexto. Evidentemente, bueno, y eso te da como resultado un documento, que sigue siendo un documento de trabajo previo. Se junta. Adicionalmente, en este sínodo, el Papa incorporó otro foro, que se fue el presínodo en este mismo año, invitó a, entiendo que fueron alrededor de 400 jóvenes, a participar también en un diálogo con la Iglesia y con el mismo Papa, para entenderlos. Entonces, estaba el documento de los cuestionarios que las diócesis hicieron desde sus propias realidades, se hizo un documento, luego esta reunión presidural con los jóvenes generó que se enriqueciera este mismo documento, y luego también se invitó a expertos sociólogos para entender un poco más la realidad, y enriqueció este documento que se llama el Instrumentum Laboris, que es un documento, en realidad es un documento de trabajo, que es el documento con el que se inicia el sínodo, y es un documento de trabajo, particularmente en el que se observan una serie de temáticas para abordar, para trabajar sobre él. Entonces, como te das cuenta, es un año de preparación del sínodo, con diferentes momentos que van enriqueciendo las diferentes realidades que se quieren observar. Bueno, el Instrumento Laboris es un documento que se organiza de diferentes formas, de cuentiendo del sínodo. En esta ocasión, el sínodo se organizó en tres... Bueno, tiene una estructura que el Papa propone para esta reflexión con los jóvenes, hacer un esfuerzo de discernimiento, porque el mensaje que trata de dar la Iglesia hacia los jóvenes es que, y en general a los católicos, pero en particular en esta ocasión, es un momento de discernimiento de la vocación. Y todos sabemos que el Papa Francisco es un Papa jesuita. San Ignacio de Loyola habla mucho del proceso de reflexión y discernimiento. Entonces, es muy conocido dentro de la Iglesia los ejercicios espirituales ignacianos. De San Ignacio, pues es que es mucho la reflexión. Y yo te diría que, en términos, digamos, un poco más también coloquiales, es muy importante pensar antes de actuar, vamos a decirlo así. Y yo creo que esto de discernir es un poco esa reflexión, esa es pensar antes de actuar. Y en este caso particular, el sínodo tiene estas diferentes partes partes que tienen como objetivo discernir el proceso. Bien, estas partes son interpretar, reconocer y elegir. Que es, en sí mismo, es un proceso, el proceso que propone el Papa del discernimiento. En interpretar es reconocer la realidad. En el Evangelium Gaudi, una exhortación del Papa, su primera exhortación, de hecho, de este pontificado y donde propone su programa, él habla de la realidad es superior a la idea. ¿Qué significa esto? Que a veces resulta un poco polémico esta argumentación. Pero tiene mucho sentido, te voy a decir por qué. En la medida en que reconoces, en este reconocer, reconoces la realidad como es, es muy importante, porque a partir de que reconoces como es, es que puedes abordar mejor la realidad. Si ideologizas la realidad, si creas una idea sobre la realidad, por eso la realidad es sobre la idea, si creas una idea, no vas a poder abordar esa realidad, porque no vas a poder conectar. Y la realidad de los jóvenes es diversa, y es muy complicada, y hay que entenderlos para poder ir a ellos. Entonces, reconocer es justo reconocer la realidad. Y también la propuesta hacia los jóvenes es que ha sido un trabajo muy interesante, no solamente es la reflexión para los jóvenes, sino con los jóvenes también. Entonces, la propuesta de los jóvenes es que reconozcan la realidad, reconocer. Luego tiene el momento del instrumento de la realidad, que es interpretar, es decir, una vez que tienes esa realidad, que la reconoces, interpretas lo que a la luz, en este caso del Evangelio, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y del Magisterio de la Iglesia, esa es esa realidad, y cómo la conectas efectivamente con la verdad, y cómo la conectas con elementos que te ayudan a entender mucho más a fondo el interpretar esa realidad, de alguna forma. Y luego, finalmente, el elegir. Y si te fijas, este proceso de discernimiento, reconocer la realidad, interpretarla, te ayuda también en tu proceso vocacional. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? Y finalmente, elegir lo que tengo que elegir. Y en ese sentido, pues también, es elegir los caminos que debe tener la Iglesia, por un lado, pero también los caminos de los jóvenes en el sentido de la vocación, y en este caso, el camino de la Iglesia para ayudar a acercarse a los jóvenes. Esos son los tres momentos y la explicación, digamos, a fondo de cada uno de esos tres momentos. El signo 2 se dividió en ese sentido en tres momentos también, en donde primero se dedicaron a reconocer la realidad, luego a interpretarla, y luego en todo el proceso de elegir. Finalmente, saldrá un documento de esto. Pues mira, el Papa ha hablado, el Papa Francisco ha hablado, y la Iglesia nos está moviendo constantemente a acercarnos, ¿no? Acompañarnos, a caminar con, e ir a las periferias, ¿no? El acercarse, entender, que yo creo que son las cosas, y yo creo que el objetivo de este sínodo es acercarse a los jóvenes y que los jóvenes vuelvan a ver a la Iglesia como una alternativa de camino, ¿no? Porque es una alternativa real. Y la reflexión a mí me parece muy valiosa. Dice el Papa en esta reflexión y que está en el instrumento de este descrito, dice, los jóvenes, es una etapa transicional, porque los jóvenes pasan de ser niños, este es un paso de entre ser niños a ser adultos. Y en este paso, ¿qué están haciendo los jóvenes? Definiendo su vocación. Y una de las cosas muy interesantes es que habla la Iglesia de no solamente la vocación en el sentido de irse a una institución religiosa, hacer sacerdotes como monjas o formar parte de alguna asociación religiosa, no, sino en el sentido amplio, una vocación al matrimonio, una vocación profesional que le dé sentido a su vida, una vocación a la vida misma, decían algunos, una vocación al amor, una vocación a entregarse, a formar parte de una sociedad. Entonces, esta etapa de transición, el Papa dice, la Iglesia puede proveer de algo que es un proceso de discernir. Entonces, los jóvenes deberían acudir o la Iglesia debería ser un espacio o deberíamos ir como Iglesia con los jóvenes ayudándoles, acompañándoles para discernir, para elegir su vocación. Yo creo por eso que respondiendo a tu pregunta que es muy valioso este proceso y por eso es tan importante. Pues mira, tiene que ver con el acercamiento a las periferias, el acercamiento a las realidades de los jóvenes. En la reflexión que ha ido surgiendo de los jóvenes nos hemos dado cuenta de la gran diversidad y la gran necesidad que tienen todos los jóvenes de muchas cosas, muchas preocupaciones que tienen en este proceso de discernir, pero también un poco tanta información y tantas cosas que les vienen es muy difícil detenerse en algún momento para reflexionar. Y yo creo que el Papa lo que quiere es decirles, jóvenes, aquí está una gran oportunidad que es la Iglesia, que es el camino del Evangelio, que es Jesucristo mismo como modelo de vida para caminar y definir tu futuro. Y yo creo que es muy importante. Yo creo, si podemos verlo en un plano muy temporal y yo creo que se vale también verlo aunque no creo que sea lo definitivo y es que al haber un alejamiento de tantos jóvenes a la Iglesia, pues la Iglesia necesita volverse a acercar a ellos para volver a enriquecerse con todas las aportaciones que tienen los jóvenes y verse una Iglesia nueva, renovada, en donde los jóvenes tengan cabida con las nuevas realidades. Evidentemente, y esto va a ser parte del resultado de este ejercicio, pues la Iglesia tendrá que renovarse en algunas cosas. Yo creo que aquí hay que entender una cosa muy importante y es que el mensaje del Evangelio no es solamente para los católicos, sino es de Cristo, de Dios y de Cristo y de Dios hombre para todo el mundo y todo el mundo es, pues todo el mundo y la participación de otros actores, de miembros de otras religiones e incluso, yo te diría en la reunión presinodal hubo jóvenes ateos, jóvenes ateos, es decir, porque el mensaje de la Iglesia, el mensaje de Cristo es para todo el mundo y eso es algo que tenemos que entender los católicos porque a veces creemos que el mensaje es nomás para nosotros o el mensaje es nomás somos dueños de él y no, el mensaje es para todos y por lo mismo hay que enriquecerse con la visión y la visión yo creo que tienen mucho que decir otras religiones, el Papa Francisco ha hecho un ejercicio interesantísimo de ecumenismo, por un lado y de diálogo interreligioso y que evidentemente esto de la aportación y de incorporar esas otras visiones es parte de su pontificado y de su magisterio también. Mira, yo creo que te lo venía un poco diciendo desde hace un rato yo creo que esta época es una época en donde estamos todos pero en particular los jóvenes siendo muy impactados por mucha información por muchas cosas por muchas experiencias hay muchísimos más caminos las distancias se han acortado hoy la globalidad es una realidad los jóvenes pueden ir de un lado a otro de manera fácil hay mayor acceso a muchas cosas independientemente de que si hay realidades también muy complicadas de pobreza y muy complicadas esta época también es de grandes contrastes de jóvenes que también tienen una serie de preocupaciones y de preocupaciones elementales de supervivencia y decir yo qué voy a hacer qué voy a aportar una interesante reflexión que ha salido en este sínodo es el contraste de dos visiones de iglesia una es la iglesia europea en donde las iglesias se han vaciado y otra la visión africana en donde las iglesias están atiborradas su problema es que necesitan más iglesias y en Europa les sobran las iglesias en Europa hay muchas no es la generalidad por supuesto hay jóvenes también hay presentes pero las iglesias están vacías y también los jóvenes no están acudiendo y no están sintiendo sin embargo en África los jóvenes ven en la iglesia una institución que les puede aportar mucho y por lo tanto hay muchos jóvenes acá es una iglesia en África es una iglesia creciente y fuerte si te fijas la iglesia tiene que ver hacia todos y en cada caso los jóvenes necesitan saber qué les toca cuál es su misión y en ese sentido la definición de su vocación y por eso es tan importante esta reflexión y por eso es que no solamente tiene que ver con los jóvenes católicos sino con todos los jóvenes del mundo porque deben estar preocupados por esas diferencias sociales deben estar preocupados por la casa común el Papa Francisco en su exhortación encíclica laudato si habla también esa preocupación de la casa común de la ecología los jóvenes de estas generaciones están muy preocupados por la ecología y bueno esta realidad es qué te toca siendo impactado con tantas cosas teniendo tantas experiencias hacia dónde debes dirigir tu camino y esa es la importante reflexión y yo creo que lo más valioso del sínodo yo creo que si la iglesia en ese sentido está haciendo un ejercicio importante de discernimiento de entender la realidad de interpretarla y de elegirla yo creo que también los medios de comunicación tenemos la obligación de hacer un ejercicio de cómo acercarnos a los jóvenes un ejercicio de discernimiento para ver cómo nos acercamos les damos les brindamos espacios no solamente espacios para que puedan desarrollar su vocación sino también espacios para que puedan entender puedan visualizar somos un actor más que impactamos en ellos y más nos vale y como obligación tratar de impactarlos de manera positiva de darles información veraz yo creo que es una obligación que tenemos los medios de comunicación de brindarles a los jóvenes en su lenguaje una versión veraz por supuesto estar en las redes sociales es fundamental y las redes sociales cómo las consumen los jóvenes y desde los jóvenes el sínodo se ha planteado también que no es solamente una visión de la iglesia para con los jóvenes sino es una visión de la iglesia y los jóvenes para el mundo y yo creo que en ese sentido también los medios de comunicación estamos obligados a decir los medios de comunicación y los jóvenes para los jóvenes es un enorme reto porque se hace un ejercicio importante te ponía como ejemplo el que hay una puede haber es como una especie de planeación estratégica y los que tenemos esa visión empresarial sabemos que de nada sirve hacer tantas planeaciones estratégicas y de poner todo en un documento muy bonito si al final las cosas no se realizan no se ejecutan y yo creo que el enorme reto que hay hacia adelante el proceso va a generar un documento final y probablemente porque eso no es obligado o no siempre debe suceder el Papa deberá sacar una exhortación como lo hizo con el tema de la familia y yo creo que sacará un documento y ese documento será una serie de líneas de acción muy concretas que este Papa es muy concreto que deberíamos como católicos los que somos católicos poner mucha atención y en particular la iglesia jerárquica las instituciones de la iglesia pues hacer caso yo creo que el éxito de esto es que reflexionemos y se aterrice al nivel de las iglesias locales particulares las parroquias esto y que los católicos que aunque no estemos vinculados necesariamente a una parroquia nuestro trabajo se oriente también con esta serie de luces que van a surgir la clave es llevar a cabo este camino y mi expectativa en ese sentido es yo ser un actor y buscar ser actores como medio poniendo nuestro grano de arena en llevar a cabo lo que se proponga en el sínodo en el sínodo en el sínodo en el sínodo